Vamos a orar a Dios. Tengo una lectura de la palabra para poder dedicar esta hermosa oficina a Dios para servicio de la comunidad. Dice la palabra en el Salmo versículo 20, capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante. Jehová te voy en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Que hermosas palabras. Que conceda a Dios todas las peticiones y todas las oraciones que nosotros hagamos. Pero que de igual manera permita Dios que en esta oficina de servicio todas las solicitudes que lleguen aquí sean atendidas y que ponga gracia en disposición. Y ese espíritu de servicio que tiene el grupo Abrisa, AIB, pues que sigue extendiéndose hacia Verón con este programa de ayuda como muy poco antes se había visto en esta comunidad. Ahora, que sea este un lugar donde Dios responda a peticiones. Porque a veces usted ora a Dios y cree que la respuesta va a venir directamente del cielo a través de un ángel. Es el cielo que la manda, pero a través de un hombre. A través de una institución, a través de una empresa, a través de este tipo de programa. Y es eso lo que viene a hacer esta oficina. A contestar peticiones a lo más necesitado. Esa vocación de servicio y esa visión social de AIB está cambiando y transformando la provincia de la Alta Gracia. Oramos. Padre te damos gracias por este momento que estamos aquí. En esta oficina de Verón AIB. Señor, te pedimos que tu gracia y tu favor bendiga este lugar. Bendecimos el personal. Bendecimos las intenciones del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Bendecimos al Grupo Abrisa. Y declaramos, Señor, que todas peticiones y todo programa de servicio que desde esta oficina se canalicen y se hagan a favor de la comunidad pueda ser de bien, de progreso y de desarrollo para todos aquellos que lo necesiten. Gracias por esta oficina y desde ahora creemos y declaramos que será de gran bendición y de gran provecho para toda esta comunidad. La dedicamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga a todos. Estamos viendo hacer realidad cosas que nosotros necesitábamos hacia tiempo, pero nos había faltado la voluntad de hombres que estuvieran comprometidos con el pueblo, con este desarrollo realmente. Porque el desarrollo viene cuando tú trabajas con la gente, cuando tú te ocupas de la gente. No solamente cuando tú haces grandes fortunas. Es bueno hacer grandes fortunas, porque eso hace un derrame económico y todos tocamos, es bueno. Pero también hay que pensar en la gente. Entonces, para mí, yo que siempre he trabajado pensando en la gente, es un grato honor saber que el Grupo Abrisa, el Aeropuerto Internacional de Bávaro, ha venido para quedarse, el aeropuerto de todo, ha venido a ayudar a la gente de Bárbaro Punta Cana. Hicimos estos días una graduación que nos oficiaron ellos. Y para mi sorpresa, y yo sé que hay muchos de ustedes, muchas de las graduandos, no solamente son de Verón, ni de la Seba, ni de El Salado, también son del municipio de Cabecera, que vinieron aquí a hacer esos talleres, esos cursos. Entonces, quiere decir que esto es una bendición para la provincia de Altagracia. Y que todos hemos sido bendecidos y seguiremos siendo bendecidos. Porque cuando Dios pone hombres y mujeres en el camino, como lo ha puesto en este momento, en una comunidad, es para traer bendiciones. Entonces, creemos que todos nos debemos cada día dignificar más, porque necesitamos que los proyectos que ellos traen, nosotros podamos comprometernos a ellos y saber que esos proyectos, ahí ya los traen al pueblo, con toda la buena voluntad que ellos tienen, pero que la responsabilidad es nuestra, de hacer que les llegue realmente al pueblo. Yo creo que le doy las gracias a cada uno de ustedes, porque nunca antes se había visto en esta comunidad de Bermodoro, Punta Cana, una empresa tan comprometida con el desarrollo y el bienestar de un pueblo. Yo creo que es un gran colaborador, María Verón, siempre acompañarnos en nuestro gran esfuerzo de ir a la comunidad, de apoyar a la comunidad, de juntos, todos, poner un oído en el corazón de la comunidad, saber cuáles son las necesidades, con qué podemos ayudar, con qué podemos identificarnos, con qué podemos colaborar. El objetivo de esta oficina es la quinta oficina, comando de apoyo, la llamamos porque eso es lo que es, un comando de apoyo a la comunidad. Tenemos aquí una nueva oficina que por primera vez viene dotada de un salón para impartir cursos en colaboración con distintas instituciones, fundaciones, que están ya en la zona, ya están colaborando, impartiendo cursos de artesanía, cursos culturales, cursos médicos, cursos de farmacéutica, enfermería y muchísimos más técnicos en colaboración con instituciones de la capital, instituciones internacionales como son Microsoft. El objetivo es traer educación y traer apoyo a toda la comunidad. Le damos las gracias a todos ustedes por haber venido y continuar veo caras que conozco, que nos han apoyado desde un inicio y otras nuevas que son de aquí de la zona. Esperamos que sigan compartiendo con nosotros y siguiéndonos en nuestro recorrido. Muchas gracias. Encantado.